¡Hey! ¿Qué pasa máquinas? Hoy os traigo un vídeo muy interesante y es que vamos a aprender a eliminar y a crear particiones en un disco duro con Mac. Si quieres tener diferentes particiones en un disco duro externo o interno, venga, te animo a que sigas este vídeo. ¡Vamos allá! Oye, pues lo primero que voy a hacer va a ser comentarte una cosa. Si estás viendo este vídeo es porque tienes un Mac. Bien, pues tengo que decirte que hay un nuevo grupo en Telegram para todas las dudas, preguntas, sugerencias, cosas que tengan que ver con Mac y te voy a dejar la descripción aquí arriba. Y además si no puedes ir a miguelmar.com barra grupo guión Telegram. Desde aquí podrás entrar en el grupo de Telegram dedicado exclusivamente a Mac y desde aquí vamos a poder ayudarnos todos un montón. Venga, pues vamos a continuar con el vídeo. Bien, como hemos dicho en la intro, lo que vamos a hacer va a ser particionar un disco duro externo. Bien, en este caso lo primero que vamos a hacer va a ser un truco y es ver dónde están los discos duros. Porque en este caso, como veis, a partir de cierta versión de Mac OS nos permite ocultar las unidades. ¿Y cómo se sacan aquí las unidades? Pues mirad, el primer truco es que si pinchamos directamente en el escritorio o en el Finder, nos vamos a Finder y a Preferencias. Y en esta ventanita de aquí, en la primera pestaña, porque hay varias, en esta primera pestaña lo que tenemos que hacer es decirle que queremos los discos duros externos. Chequeamos este pinchito y veis que ya nos salen aquí los discos externos. En este caso, yo tengo aquí un disco externo SSD con Mojave y aquí tenemos un disco duro de 2 TB de información que está totalmente vacío. Bien, pues esta parte la vamos a cerrar. Ya tenemos controladas las unidades, pero además, si queremos también, al abrir cualquier tipo de ventana, nos van a salir en el lateral. Si nos venimos aquí al Finder y le decimos que queremos una ventana nueva, aquí en las unidades nos aparecerá directamente lo que tenemos o no enchufado. Y desde aquí incluso las podemos expulsar. Si pinchamos en este pinchito de aquí, podríamos expulsarlo. Mirad, he pinchado dentro de 2 TB y está totalmente vacío. Tenemos un contenido aproximado de 2 TB. Bien, pues vamos a hacerle particiones a este disco. Vamos a hacerle por lo menos un par de ellas para que tengamos la mitad para unas copias de seguridad, por ejemplo, con Time Machine y la otra mitad para hacer nuestro backup a mano de todo nuestro sistema. Entonces, ¿cómo hacemos todo esto? Pues mirad, muy sencillo. Nos vamos a ir a la utilidad de disco. Hay varias formas de hacerlo. Podemos buscarlo en la lupa o podemos ir directamente a aplicaciones. Bajamos hasta una carpeta que se llama utilidades y aquí tenemos utilidad de disco. Bien, aquí es donde empiezan la gran mayoría de los problemas porque muchos de vosotros me decís es que no puedo borrar el disco, es que no me deja hacer esto, es que no puedo borrar incluso una llave USB. Bueno, pues este truco que os voy a enseñar ahora vale también para incluso cualquier USB de las resistentes, de las que hice. Es que no funciona. Si este truco ya no te funciona es porque la llave USB está estropeada. Bien, el problema que tenemos es que de serie, no sé si tú lo ves así, de serie nos están mostrando solamente los volúmenes. ¿Qué son los volúmenes? Pues imaginaros, si en este disco yo hago tres particiones, me van a salir aquí tres volúmenes. Pero, ¿y dónde está la raíz? Esto es como lo de las carpetas. ¿Dónde está la raíz? ¿Dónde está, digamos, en el escritorio la principal? Bien, pues para eso tenemos que hacer una cosa y es pinchar aquí y decirle que queremos ver todos los volúmenes. ¿Vale? Si estáis usando Big Sur va a ser desde el menú de aquí arriba. Esta opción que acabo de abrir la han movido a la barra superior. Pero el caso es que tenéis que verlo todo como lo estoy viendo yo aquí. De hecho, por ejemplo, este es el disco Macintosh HD, pero realmente se compone de Fusion Drive, por lo cual tiene varias unidades. Y además, al estar instalada aquí dentro Catalina, pues el problema es que además gestiona dos versiones. Pero bueno, este es otro tema. Esto no lo vamos a tocar. Y aquí tenemos otro disco externo, que este sí que tenemos la raíz y de los que dependen de él, perfecto. Y aquí tenemos el que tenemos de 2TB. ¿Veis? Este es el volumen 2TB, que es lo que hay dentro, pero nosotros tenemos que irnos a la raíz. Si observáis, cuando pinchamos en este e intentamos borrar, por ejemplo, o hacer algo, nos va a salir esto, pero limitado. ¿No nos da, por ejemplo, la partición width? Bueno, esto es una cosa que también me dicen muchísimo. Y tengo otro vídeo donde viene cómo particionar con formato width. Y es porque tenéis escondidos los volúmenes. Ha sido este truquito de aquí. Como veis, si yo ahora aquí cancelo, pero me vengo a la raíz, en la raíz sí que me permite tener la partición width. ¿Vale? Aquí la tenemos. ¿Veis? Entonces, este es normalmente la gran mayoría de los problemas que surgen. Bien, pues dicho todo esto, ¿vale? Que es un pequeño truco que os quiero contar de toda esta herramienta. Lo que hay que hacer ahora es particionarla. Bien, pues nos metemos en la raíz, donde estamos, y le damos al botón de particiones. Aquí nos está diciendo que tenemos una partición de 2TB directamente. O sea, no hay particiones. El disco está así. Pero mirad lo que pasa. Si yo le doy aquí a esto, y le doy más, como veis, estoy partiendo en tres partes iguales, ¿vale? El disco. De momento, lo podemos partir y luego formatear cada una de ellas a un formato diferente. Eso se puede hacer indistintamente. Y si esto lo podemos complicar todo lo que queremos. De hecho, cada vez que marcamos y le damos a más o le damos a menos, él se encarga de mover toda esa información. Es muy simple. Es como un quesito en el cual lo vamos gestionando. Si realmente no queremos tantas particiones, como hemos comentado antes, ¿no ves? Y quitamos todas las particiones. Se queda sin particiones. En este caso ya os digo que lo quiero particionar por la mitad. Y simplemente le voy a dar adelante. Voy a confirmar. Esperamos un poco. Como veis, desaparece porque desmonta el disco duro para convertir los volúmenes y crearlos. Y ahora, cuando termine el proceso, que esto esté con un chequito en verde, nos tienen que aparecer aquí dos unidades. Las cuales podemos renombrar y formatear cada una de ellas a un formato diferente. Perfecto. ¿Veis? Bueno, ahora imaginaros que vosotros, aparte de tener un Mac, también tenéis algún amigo o alguien que tiene Windows. Diréis, ¿y esto por qué? Bueno, pues a ver, hay gente que tiene Windows. La verdad. Así os lo digo. Bueno, pues el caso es que si nosotros tenemos aquí una partición, esta por ejemplo, la podemos poner aquí, que, bueno, el nombre que queramos. Y aquí, lo más importante que os quiero enseñar es que si queréis que se vea también en Windows, al enchufar este disco, tiene que estar en EXFAT. Estando en EXFAT y formateando esa parte del disco, lo que conseguimos es que esa parte se vaya a ver también en un Windows, al enchufarlo en un PC. Por lo cual, todo lo que echemos ahí se va a poder compartir con gente que tenga un PC. Perfecto. Bueno, pues esto es una de las cosas que os quería decir. Muy bien, ya tenemos dos. ¿Cómo podemos eliminar las particiones? Bueno, pues desde aquí, como ves, es más sencillo, porque como pillas la raíz, si yo ahora mismo quisiera quitar las particiones, tendría dos formas. Una de ellas es meterme aquí y decirle que queremos con el menos, ya volvería a tenerlo todo junto. Pero quiero enseñaros otro proceso. Si marcamos la raíz indistintamente de lo que hay adentro y formateamos, por ejemplo, en este caso voy a poner otra vez HD2TB y aquí le voy a dejar en macos con registro y aquí partición WID y le doy a borrar. Automáticamente desaparecen todas las particiones y me hace un solo volumen con el nombre que yo le he dado. Como veis, esta opción es súper valiosa, pero el truco ya os digo que está en que tenéis que ver la raíz de los volúmenes, que con los volúmenes solo no os deja hacer ni la mitad de las cosas. Así que este era el tutorial que quería haceros, espero que os sea de utilidad y ahora... Pero, pero, ¿no te has suscrito todavía? Venga, dale al botón aquí al tío feo este que sale de la cara y aquí te dejo una lista de reproducción muy interesante y también te dejo un vídeo que no te puedes perder. Así que venga, hasta luego, amigo.